Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video teórico práctico de la serie Volkswagen Pointer en el cual hablaremos de los diferentes productos que MTE Thomson distribuye y fabrica actualmente para este vehículo acompáñenos en esta ocasión hablaremos del sensor MTE Thomson 7143 MAP con aplicación para Volkswagen Pointer, motor 1.8 litros, 4 cilindros cabe aclarar que este sensor aplica del año de 1998 hasta 2009 el sensor MAP por sus siglas en inglés Manifold Absolute Pressure nos permite saber la variación en la presión absoluta que hay en el múltiple de admisión y que es la presión absoluta la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica recordemos que la presión atmosférica es la presión que ejerce el aire sobre la superficie terrestre y la presión manométrica es la que ejerce un fluido sobre un sistema cerrado en este caso en el múltiple de admisión el sensor 7143 cuenta con 4 terminales ¿qué quiere decir esto? que además de medir la variación en la presión podemos medir la temperatura del aire que ingresa al motor por esta misma razón le llaman sensor combinado o en fabricantes como Volkswagen le llaman sensor MAT esto nos quiere decir que tenemos dos sensores en uno tenemos un sensor MAP y un sensor IAT que es el que nos mide la temperatura del aire de entrada a continuación veremos un video de cómo funciona este sensor como ya lo mencionamos este sensor nos permite detectar la variación en la presión que hay en el múltiple de admisión con la función de retroalimentar a la unidad de mando como podemos ver del lado izquierdo tenemos el sensor de tipo termistor NTC que es el que nos permite saber la temperatura del aire que ingresa al motor al aumentar la temperatura disminuye su resistencia y del lado derecho tenemos el sensor de tipo piezoeléctrico que es el que nos permite saber la variación en la presión que hay en el múltiple al abrir la mariposa de aceleración hay una variación en la presión y como consecuencia de ello hay una variación en el voltaje que emite el sensor aquí tenemos una gráfica en la cual podemos ver cómo funciona el sensor de tipo NTC Termistor que es el que nos permite saber la temperatura del aire de entrada podemos ver que al aumentar la temperatura disminuye su resistencia tomamos como referencia el valor de 20 grados centígrados y a este valor de temperatura tenemos un valor de resistencia aproximadamente de 2800-3000 ohms y como podemos ver al aumentar la temperatura esta resistencia disminuye ¿Dónde podemos localizar este sensor? este sensor lo podemos localizar directamente en el múltiple de admisión justo donde señala la flecha de color verde a continuación haremos una prueba de banco en el sensor MAP7143 ¿qué prueba le vamos a hacer? vamos a ver el funcionamiento del termistor tipo NTC con ayuda de un multímetro bueno pues comenzaremos a hacer la prueba al termistor tipo NTC del sensor MAP lo primero que debemos de hacer es colocar la punta negra del multímetro en la terminal COM o común y la punta roja donde se encuentra la letra omega que nos hace referencia a la resistencia ¿qué terminales debemos de ubicar en el sensor para poder medir el termistor de tipo NTC? bueno pues viendo de frente el sensor debemos de ubicar las dos terminales del medio que serían la 2 y la 3 entonces procederemos con los calmanes a colocar en los pines recordemos que cuando estábamos midiendo valores de resistencia no hay polaridad podemos conectarlo en el sentido que queramos como no sabemos que resistencia maneja este sensor empezamos con la escala más baja si no registra nada pasamos a aumentar la escala al que sigue estamos en 2 KOhm no registra nada pasaremos a 20 KOhm ok aquí ya tenemos una lectura de 6.76 KOhm y que debemos de hacer para ver la variación en la resistencia del sensor lo único que podemos hacer es tomar el sensor y soplar un poco para calentarlo aquí podemos ver como la resistencia disminuye estamos simulando la entrada de aire al motor ok esto nos quiere decir que el sensor se encuentra funcionando correctamente respecto al termistor que es el que nos permite saber la temperatura de aire que ingresa al motor ok a continuación mi compañero Enrique Sedas nos ayudará a hacer la prueba práctica directamente en el vehículo que prueba vamos a hacer vamos a medir la variación en el voltaje debido a la variación en la presión de múltiple en el sensor de tipo piso eléctrico solamente se puede hacer la prueba estando montado el sensor en el vehículo ya que necesita tener alimentaciones por parte de la unidad de mando bueno pues no perdamos más el tiempo y vayamos ok amigos pues esperemos que este video haya sido de su agrado esperemos que sea útil en la reparación de tu automóvil recuerda siempre estar al pendiente de nuestras actualizaciones en nuestro sitio web como es www.mt-thompson.com también está al pendiente de nuestras redes sociales como lo es Facebook YouTube e Instagram nos puedes encontrar como MT Thompson Latinoamérica y bueno pues es una premisa para nosotros informarte que en nuestra página de internet en nuestro website tenemos catálogos tenemos información técnica y boletines en los cuales estamos agregando nuevos productos y ampliación de nuestras aplicaciones bueno pues nos vemos la próxima gracias gracias